Luego de que el pasado sábado 14 de febrero en el Centro Federal de Reinserción Social Sefereso de Tanibetlacolula, 150 mujeres reclusas del Fuero Común realizaran una huelga de hambre como manifestación ante las condiciones inhumanas en las que las quieren tener como una supuesta medida de regularización impuesta por la nueva directora Ángela Torres, así como el subsecretario de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Valdemar Pérez Canseco, diversas organizaciones civiles exigieron respeto a los derechos humanos de las internas, así como la renuncia de los funcionarios que abusaron de su autoridad. Ante ello, en presencia de familiares y abogadas, la presidenta del Comité Pro Defensa de las Mujeres Reclusas de Tanibet, Ana Laura Herrera López, lamentó que se violen los derechos humanos por querer imponer una disciplina, ya que los maltratos han llegado a ser hasta físicos, donde denunció que hubo seis internas que fueron golpeadas y llevadas a celdas de castigo, separándolas de la población de reclusas sin ninguna explicación. Yo pido, más que nada pido al señor gobernador la renuncia del subsecretario Valdemar Pérez Canseco, así como de la directora, ya que en este momento hay seis internas que están golpeadas en celdas de castigo, en condiciones verdaderamente mal, pues un asco. El nombre de estas internas es Elsa Martínez, Azalea López de la Cruz, Arely Ramírez, Verónica y Marisol Rentería. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.